Espérate, espérate, que no le veo. ¿Dónde? En el suelo trataré a grabar. Espérate, cuando le consiga. Ah, vale, vale. Se está dando un baño. Grava la envidia. El rojo. No le veo ahora. Justo atrás del palo en el agua. No para de la sala, ¿no lo ves? Joder, si no has parado de bañarse. No lo ves. ¿Lo ves? Pero a ver si se da la vuelta. Está un poco a la izquierda del palo, atrás bañándose. Si se ve sin prismáticos, se está bañando detrás del palo en el torcito ese de agua. Date la vuelta, capullo. Date la vuelta. Tiene un poquito de rojo también. Tiene un poquito de rojo también. Tiene un poquito de rojo también. Que grabado. ¡Gracias!